Es un planteo de vecinos de Barrio López Benítez que nos cuentan la odisea que deben hacer los gurises que concurren al liceo y a la UNO, ya que no cuentan con vehículos para acceder a los locales de estudio. No existe una línea de ómnibus que los pueda trasladar en tiempo y forma. Este tema ya lo han planteado dos veces en esta junta y no se le ha encontrado la solución. Ahora piden que si es posible se sensibilice a las autoridades municipales que de alguna forma consigan, aunque sea un remis, que puedan trasladar a los gurises para que no tengan que dejar de estudiar. Máxime cuando se avecina el invierno y algunos lo hacen a pie y otros lo hacen en bicicleta. Entonces, esperemos que este tema sea tratado con la urgencia que se merece también en la Comisión de Tránsito para encontrarle una solución a estos vecinos que no quieren que los chiquilines dejen de estudiar, pero no le encuentran una forma, ya que los hombros, el recorrido lo hacen fuera de horario cuando lo hacen. Y la línea de la tarde, por ejemplo, los chiquilines entran 1 menos cuarto a 1 y el ómnibus sale del barrio cuando va a la 1 de la tarde. Entonces se hace realmente imposible que los chiquilines puedan concurrir a los locales de estudio.